El chocolate es un alimento que a muchos nos gusta, ya sea por su dulce sabor o por la calidez que nos da el tomar una taza de chocolate caliente. Pero también es un alimento que puede ir de lo nutritivo a lo dañino. Y es que según algunas personas el chocolate puede ser causa de acné, obesidad, alergias, caries e incluso adicciones. Pero para esto necesitaríamos consumir 15 kilos de chocolate diarios para poder generar una real adicción. Así que veamos algunos detalles. Una de las razones por las que nos puede gustar tanto el chocolate puede deberse a las sustancias que este rico alimento contiene y que efectivamente producen ciertos efectos en el organismo. Tranquilidad, euforia, felicidad, etc. Por un lado, el chocolate contiene triptófano, un aminoácido que después de ingerir se va directamente al cerebro. Es decir, en pocas palabras, posee los ingredientes perfectos para llegar al cerebro y causarnos felicidad. Ahora bien, esta golosina posee pequeñas cantidades de anandamida, un compuesto químico que también tiene la marihuana y que provoca una sensación de intensa relajación. Pero para que los niveles de esta sustancia tengan efectos, se tendrían que consumir mucho más que una tableta y comerlo en estado puro. Por otra parte, cuando una mujer come una barra de chocolate, está consumiendo grandes cantidades de magnesio, mineral que se recomienda en 400 miligramos al día para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y reducir los síntomas del SPM, efecto estimulante. Independientemente de sus efectos eufóricos, devorar un trozo de chocolate también hace que tengamos mayor agilidad mental debido a los altos niveles de carbohidratos y a la teogromina que contiene. Esta última es un alcaloide como la cafeína que afecta el sistema nervioso central y que funciona como diurético. También produce saciedad debido a la gran cantidad de grasas que contiene. Degustar un chocolate nos produce una rica sensación de satisfacción que a su vez nos causa placer. En pocas palabras, el chocolate nos puede causar placer, pero también nos puede causar saciedad, es decir, llenarnos por su alta cantidad de carbohidratos. Y ahora sabes por qué nos gusta mucho el chocolate. Pero cambiando de tema, ¿te gustaría saber cuáles son las tres mejores cervezas en México y en el mundo? Bueno, pues suscríbete y no te pierdas los siguientes videos.